Hola amigos, aquí Yaro39 en todo Linux, GNU Linux Hispano. Y una vez más para ver una novedad que nos viene esta vez de la página de OMG Ubuntu. Antes quería haceros un comentario, creo que ya se ha resuelto la satisfacción de haber dado el premio a su merecedor, el ganador del sorteo. Creo que todo ha salido bien y espero que en breve lo tenga en su poder y que no haya ningún fallo porque estas operaciones transatlánticas, teniendo en cuenta que él está al otro lado del Atlántico, pues siempre te crean una pequeña duda de si todo va a salir correctamente, pero yo espero que sí, que no haya ningún problema y que reciba su premio como se merece. Bueno, y otro comentario que os quería hacer, que curiosamente, tras esta subidilla que veníamos experimentando y que os he comentado en alguna ocasión el comportamiento tan raro que tienen los contadores de YouTube, curiosamente, ahora estoy retrocediendo en números de suscriptores, igual que el número se disparó con el inicio del concurso al cual se suscribieron muy poquitas personas, ahora de repente estoy viendo que están bajando las suscripciones, no han bajado mucho, pero están en retroceso, lo cual me extraña, porque lo lógico es que hemos llegado a estar a puntito, a puntito de alcanzar las 10.000, es decir, he llegado a tener 9.991, y ahora ando por 9.800 y pico, ¿cuál es el motivo? Pues no lo sé, porque tampoco es que haya hecho vídeos desastrosos para que la gente huya, o algo hay que está pasando que no comprendo, es un comportamiento totalmente antilógico y antimatemático de YouTube. Bueno, y ya después de hacerme el pesado siempre con estos comentarios sobre mi tejemaneje con YouTube y sus extraños comportamientos, vamos a lo que nos trae a este vídeo, que es una noticia que publica OMG Ubuntu y que nos interesa a todos, porque fue en su día una noticia interesante, la suite ofimática de Kingsoft, de origen japonés, o chino, perdón, y resulta que ahora viene incluso su página web totalmente en inglés, y por lo tanto, pues mucho más fácil de instalárnosla. Ya no tenemos que deducir el chino, ni hacer operaciones rocambolescas para traducir, esta es la página oficial de Kingsoft, que viene ya en inglés, podemos descargarnos la suite, que yo ya voy a aprovechar para instalármela, porque en esta versión de Ubuntu no la tenía, le doy a download, viene todo en inglés, son paquetes dev, viene una opción de paquete dev para Ubuntu, para Debian y derivados, otra para RPM, y otra en código fuente, TAR-BZ, TAR-XZ, perdón, para aquellos talentosos que sean capaces de instalárselo. Pero para las derivadas de Debian y Red Hat, es decir, paquetes dev y RPM, que son los más extendidos, aquí tenemos los enlaces, que os dejaré en la descripción del vídeo, aunque os invito a visitar la página, porque ahora estando en inglés, es mucho más legible, pues me descargo el paquete dev, eso sí, es para 32 bits, no tiene versión de 64 bits, el servidor va ágil, el paquete lo descarga, pesa 139 megas, y en menos de un minuto estará descargado. Vamos mientras tanto a ojear la página de Kingsoft, que ya viene toda en inglés, se han adaptado, como suene, tienen un enlace para el sitio en chino, tienen comunidad china, y como es típico en esta comunidad, en este país, son súper moldeables y súper adaptables, enseguida han visto su proyección internacional, y la han adaptado al inglés, porque han visto que han tenido éxito, con esta suite ofimática que han sacado, clon de Microsoft Office, para los usuarios de Linux, han visto que han tenido éxito, y han decidido adaptarla, para los usuarios internacionales, y muy bien que hacen, así es como se obtienen los éxitos, hay que adaptarse o morir, porque la verdad es que el primer experimento con esta suite, con todo en chino, ya está descargado el paquete DEV, pinchamos sobre él, se nos abre el centro de software, y desde el centro de software, lo podremos instalar sin problemas, o eso espero, metemos la contraseña, seguramente nos dirá que es de mala calidad, o algo similar, opa no, parece que lo está instalando a la primera de cambio, sin ningún tipo de problema, aquí en Microsoft Office, hasta la descripción viene todo en inglés, ya vendrá traducida la aplicación, no habrá que hacer objetos rocambolescos, para traducirla del chino, y tendremos esta suite, que ya se ha instalado, a ver, ha terminado, pero no pone que está instalada, voy a darle otra vez, para que seáis testigos del proceso, que podéis hacer perfectamente, y agradecer a OMG Ubuntu, que nos, tenga al día, de todas estas noticias, que sin ellos, pues, yo tampoco podría transmitirosla a vosotros, y disfrutar de esta suite ofimática, para aquellos usuarios, de Microsoft Office, que lo echen de menos, porque, no se adapten a LibreOffice, pero, mi opinión personal, es que LibreOffice, no tiene nada, que envidiar a Microsoft Office, esto es solo que digamos, una suite ofimática, de transición, para aquellos recién llegados, que, tanto estética, como funcionalmente, se adapten mejor, a esta suite, que es totalmente un clon, de Microsoft Office, no es completo, le falta, le faltan aplicaciones, pero, lo que es, el Word, el Access, y el Excel, PowerPoint, también tiene, son cuatro, las aplicaciones que trae, si no recuerdo mal, ahora ya para, no, el Access no lo tiene, perdón, que yo recuerde, me está costando instalarlo, desde el centro de software, parecía que no ponía problemas, pero, está aplicando cambios, a ver, cuando pase esto, ya sabe lo que tenéis que hacer, insistir, hasta que se instale, esto no tiene, otra, otra opción, salvo que, lo queramos ejecutar, desde el terminal, con dpkg, guión i, y el paquete d, pero, desde el centro de software, se debería instalar, sin ningún problema, entonces, la opción que nos queda, es insistir, en instalar, 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 hasta que no lo instale, y al final lo instala, eso os lo aseguro, sigue sin marcarme, que está instalado, igual voy a mirar, porque igual lo ha instalado, pero no me lo dice, voy a mirar en oficina, efectivamente, ya está instalado, el centro de software, se estaba haciendo el remolón, y vamos a pasar directamente, a comprobar, la instalación, en oficina, tenemos, Kingsoft Writer, que nos da la opción, al principio, de verlo en chino, o en inglés, pulsamos en inglés, por supuesto, salvo que sepáis chino, y os doy mi más, enhorabuena, mi más sincera, enhorabuena, porque si sabéis chino, sabéis mucho, porque debe ser un idioma, dificilísimo, pues aquí tenéis el clon, de libre, de libre office, iba a decir, de Microsoft Office, para crear un nuevo documento, es aquí, esto es como una plantilla, de presentación, que se puede cerrar, y aquí, como veis, es totalmente, un clon, y además de la suite, de Microsoft Office 2013, tiene la estética, metro, este es Writer, viene con las fuentes, de Microsoft y todo, aparte de las nuestras, funciona a la perfección, ejemplo, viene por defecto, Time New Roman, como fuente, o sea que, y por el módico precio, de cero euros, los chinos son, en cambio, por lo que sé, si no me equivoco, a ver, quiero cerrar el programa, para enseñar otro, no quiero guardar, si esta suite, no la queremos instalar, por ejemplo, en Windows, si habría que pagar, creo recordar, haberlo visto, no me hagáis mucho caso, pero creo que sí, creo que es de pago, este sería, el clon de Excel, que se llama, Spreadsheet, como veis, es completamente, un clon, tonos verdosos, las fuentes, aquí ya aparecen, al principio, algunas chinas, pero luego, ya tenemos las normales, Arial, tal cual, tenemos todas las opciones, que tiene Excel, fantástico, y todo gratis, y por último, vamos a ver, la tercera parte, la que no tiene, es la creadora, de, de, bases de datos, es decir, lo que sería, el Access, o base, en LibreOffice, para eso, no tiene, no tiene, clon, tiene clon, de, de Microsoft Word, que hemos visto, de Access, y de PowerPoint, que es esta, que como veis, es un clon, totalmente, de PowerPoint, vamos a ver, las plantillas, que trae, por curiosidad, templates, pues, trae muchas plantillas, está muy curioso, y para quien prefiera, tener una suite, más parecida, a la de Microsoft, pues, como alternativa, o, tener las dos, yo ahora mismo, tengo LibreOffice, y esta instalada, y para hacer una presentación, porque no voy a utilizar, cualquier plantilla de estas, pues, en definitiva, ya no tenemos, ningún problema, con el idioma, y podemos instalarnos, perfectamente, en inglés, y completamente, comprensible, y de esta forma, tan fácil, Kingsoft Office, pues, nada más, por este vídeo, un saludo, espero que os haya gustado, y hasta el próximo vídeo, amigos. Gracias. 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 Gracias.